¿Sabes cómo se dice enfadarse en inglés? Me he enfadado. ¿Do you know how to say that? Ahora lo vemos. Hoy te voy a contar cómo se dice enfadarse y otras cositas que siguen la misma estructura, pero antes de eso te cuento que si te gusta el vídeo le puedes dar al like y sobre todo suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de más vídeos que estoy haciendo. Además de eso, pueden mirar los recursos gratuitos que tengo abajo en la descripción y bichear mi página web porque seguro que encuentras algo que te interesa para seguir avanzando con tu inglés. Y ya vamos al libro. Aquí tiene la clase de hoy. Creo que no voy a tardar ni tres minutos en explicártelo. Cómo se dice enfadarse y otras cositas que necesitan una estructura específica y que en español se traducen con este C. al final. Ok, let's go. Enfadarse. Cuando tú te enfadas, lo que pasa es que cambias de estado. Yo estoy tranquila, pasa algo y paso a estar enfadada. Ok, so there's a transition. Hay una transición y pasas de un estado al otro. Esa idea de pasar de un estado al otro, que por lo general es un estado anímico, aunque a veces puede ser de cómo te sientes, aunque a veces puede ser de algo físico, ¿vale? Hay muchas veces que en inglés se hace con una estructura específica que te voy a contar ahora, ¿vale? Vamos a ver cuáles son los verbos más frecuentes que la gente me pregunta cuando queremos decir enfadarse o lo que sea, sí. Y luego te cuento cuándo no se puede hacer, ¿vale? Empezamos con los más frecuentes que tienen esa misma estructura de enfadarse, ¿vale? Porque hay un cambio de estado. Yo estoy tranquila, me enfado y entonces lo que me pasa es que estoy enfadada, ¿vale? Lo que hace es entrar en ese proceso, ¿vale? Hacia el enfado. Y eso se hace en inglés con un get. Ese get indica me lleva hacia el enfado, ¿vale? So, if you say me enfado, lo que estás diciendo es I get angry. I get angry when somebody, I don't know, when my children don't listen to me, que a veces pasa, ¿vale? So, I get angry. Y eso pasa con otra serie de verbos en inglés. Estos son algunos de los más comunes, ¿vale? Por ejemplo, como se diría quemarse, pues eso es de no tener una quemadura a tener una quemadura, a estar quemado. So, burned, el adjetivo que necesitamos, y el verbo sería con get. To get burned, ¿vale? Entonces, me he quemado es I have got burned, ¿vale? Me he enfadado, I have got angry. Y todos los verbos que tienen aquí siguen la misma estructura. Fíjate que tienen todo en común, que podemos expresarlo a través de un cambio de estado hacia un adjetivo. Angry, burned, ready, prepararse. If I'm ready, estoy preparada. So, if I get ready, es que estoy, me estoy preparando, ¿vale? Casarse, si estoy soltera y me caso, cambio a married. Ahora mi estado es married. So, to get married. Vestirse, to get dressed, ¿vale? Por eso digo que a veces el cambio es físico también. Cansarse, to get tired, ¿vale? Paso de no estar cansada, ese proceso se hace con get, y el adjetivo tired. O perderse, sé dónde estoy, empiezo a andar, y entonces paso al estado de perdida, que se dice lost, I get lost. ¿Ok? I hope you remember this, pero ojo porque esto no funciona siempre, ¿vale? Vamos a pasar a las excepciones más comunes. Por ejemplo, tú no dirías, para peinarse, I get brushed. No, porque entonces es como que te pasan un cepillo por todo el cuerpo, ¿vale? En realidad, lo que tú estás peinando, when you brush, you brush your hair, right? Or you brush your eyebrows, I don't know, whenever you brush, right? Or you comb your hair. Entonces, como no hay un adjetivo que poner detrás para ti, cuando te peinas, ¿vale? Entonces vamos a utilizar el verbo en activo, sin ese proceso, to come to brush your hair, right? Lavarse, igual, I wash my hands, I wash my hair, como mucho podrías decir I wash myself, pero no es tampoco tan común, ¿vale? Pero nunca diríamos a get washed. Puede funcionar, pero no era más común, ¿vale? I wash my face, I wash, ¿vale? Levantarse, I stand up, ¿vale? No hay ningún adjetivo que puedas poner detrás para decir que estás de pie, como en español, ¿vale? So you stand up, o sentarse, you sit down, ¿ok? En estas no solemos equivocarnos, porque como no lo sabemos desde pequeñitos, con el Simon Says, pues tampoco hay mucho problema, ¿ok? So, try to remember these, ¿ok? And how to express these here. Se me ha ido un montón. Pues ya está. Eso ha sido lo que tenía que contarte hoy sobre cómo puedes decir empadarse y otros verbos que solemos utilizar con ese se, que es un se reflexivo detrás. Si te ha molado, le das al like, que yo sepa que te gusta, y así hago más vídeos. Y como te vas a suscribir y le vas a dar a la campanita, te llegan una notificación y puedes verlos cuando lo hagas, ¿vale? Venga, have fun and thanks for watching. See you in the next video. Bye. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina